Bien amigos, nos place recibir en el Espacio Estelar del Día al Director General de Impuestos Internos, Majin Díaz. Muy buenos días y bienvenido. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias. Bueno, ayer, como ya lo hace cada año, el Director de Impuestos Internos celebró un almuerzo con... Ellos dicen líderes de opinión, ¿verdad?, como periodistas, con la prensa, para dar los resultados de las recaudaciones del año anterior. Y eso fue lo que se hizo ayer. Y de ahí surgieron muchísimos temas interesantes, pero muchos. De manera que esperamos, estamos comenzando temprano a ver si da tiempo a abarcarlo todo. La información principal es que la recaudación del año pasado, el 19, fue de 483.066 millones, que son 52.437 más que en el 2018. Esto a pesar de que en el 2018 fue la venta de la cervecería nacional dominicana, que aportó un caudal importante, etcétera, etcétera, etcétera. Él le explicó cómo fue que se obtuvo ese incremento a pesar de no contar con una fuente como la que se contó en el 2018 y a pesar de la caída del turismo y otros temas. Así que le vamos a pedir que lo mismo que nos dijo a los invitados de ese almuerzo se lo diga a ustedes aquí. Sí, cómo no. Bueno, primero gracias por la invitación. Yo creo que es un deber de uno como funcionario rendir cuentas. Eso fue lo que hicimos ayer, donde presentamos los resultados del año pasado, qué logramos, qué no se pudo lograr. Y ahí están los datos para que se analicen. Y como bien tú dijiste, la recaudación el año pasado creció 12%, es un crecimiento importante. Yo siempre he dicho que la mejor forma de ver cómo va la lucha contra la evasión es ver cómo crecen las recaudaciones. Y si crecen más que la actividad económica, yo creo que algo se está avanzando. Y con una actividad económica, o sea, crecimiento más inflación de un 7%, que los ingresos crezcan 12%, significa un buen resultado. Y bueno, ya la DGI está recaudando en promedio 40 mil millones de pesos mensuales, más de 40 mil. Es decir, que ya son recaudaciones importantes y logramos llegar a 483 mil millones, que básicamente es un 99.3% de la meta que se nos puso durante el año. O sea, que es un buen resultado. No es fácil llegar a ese monto, pero yo creo que se está haciendo un trabajo en cada impuesto, con cada tipo de contribuyente. Y eso se ve en que cada tipo de impuesto tuvo un crecimiento muy importante. Hay un combate a la evasión al fraude, pero acompañado también de mucha educación tributaria, mucha capacitación. Aquí hay un problema de desconocimiento importante, sobre todo de medianos y pequeños contribuyentes, y estamos trabajando con ellos. Y yo entiendo que tenemos, siento que hay mucho apoyo de esos sectores medianos y pequeños en la lucha contra la evasión. Pero también de los grandes, porque lo peor que puede haber es la competencia desleal del que no paga impuestos. Claro. Y yo creo que estamos atacando la evasión por muchos frentes. Otra de las desventajas que tuvo el 2019 frente al 2018 para recaudar fue que en el 2019 hubo un menor crecimiento nominal de la economía. Entonces, ¿cómo se explica, para que nos amplíe esa parte, la mayor recaudación de este año? Sí. Eso es lo que indican los datos del Banco Central. Hubo una desaceleración el primer semestre. Obviamente, el Banco Central tomó medidas y, como quiera, la economía dominicana tuvo un buen desempeño. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a crecer a tasas más altas. Pero yo creo que en ningún país de América Latina, o tal vez uno, creció 5%. Pero, evidentemente, si hubiéramos un poco más de crecimiento, ayuda a las recaudaciones, claramente. Yo estimo que un punto más de crecimiento debe tener un impacto de entre 4 y 5 mil millones adicionales de recaudación. Ahora, cada partida de ingresos que se mueve con la actividad económica creció mucho más que la actividad económica. Por ejemplo, el ITEBI creció 13%, como lo hicimos con todas las reformas que estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso del ITEBI, en los últimos dos años, nosotros hemos incorporado y están pagando más de 30 mil contribuyentes que antes cobraban el ITEBI, pero no declaraban en DGI. Es decir, estamos ampliando la base de contribuyentes. ¿Cómo se ha logrado esto, Magín? Bueno, hicimos la gran reforma de los comprobantes fiscales. Ahora los comprobantes se entregan en base a distintos parámetros de riesgo. Se analizan las empresas antes de entregarles los comprobantes. Tenemos un área de investigación de fraudes. No hay duda de que el fraude comprobante fiscal en el ITEBI era el fraude más generalizado. Entonces, estamos buscando, como mucha gente decía, decía, por ejemplo, bueno, en la República Dominicana, en la medida que se aleja de Santo Domingo, casi no se pagan impuestos. Bueno, ahora tenemos oficinas en todo el país, las hemos reforzado, estamos buscando los contribuyentes y es una combinación de hacerle la vida fácil al que quiere pagar y por eso hemos cambiado todos los formularios, darle asistencia al contribuyente, mejorar el servicio, pero también hacerle la vida muy complicada, bueno, a aquellos que intentan defraudar. Entonces, atacando la evasión, pues se encuentran brechas que nos permiten compensar la caída en el crecimiento de la economía. Vamos a invitar a un cafecito, un cafecito Santo Domingo para poder seguir analizando este tema tan importante y que tiene tanta relevancia para el Estado Dominicano. Hay uno de los aspectos que planteaste en el encuentro que hiciste con medios de comunicación el día de ayer, que es el relacionado con las metas tributarias para el pasado año 2019. Que si bien es cierto que hubo un crecimiento en materia de recaudación el año 2019 en comparación con el 2018, este crecimiento no fue lo suficiente como para lograr la meta que ustedes se habían establecido. ¿Cuál era esta meta y por qué al final no se alcanzó? No se alcanzó, pero estuvimos muy cerca. Como yo dije, la diferencia con respecto a la meta presupuestaria ya ajustada en el año fue de 0.7%. O sea que más o menos, casi llegamos. En un año complicado. Son muchos los factores que afectan. Evidentemente, por eso se llama un presupuesto. Uno no sabe un año antes qué va a pasar. La economía creció un poco menos en el primer semestre. Eso tuvo un impacto. El turismo, la caída del turismo tuvo un impacto sobre todo porque cae la demanda de los hoteles. Y eso tuvo un impacto en el ITEVIS, en el impuesto selectivo. Hay algo que explica un poco la caída, pero es muy bueno para la economía. Hay una parte del impuesto a los combustibles que es ad valorem. O sea que si el precio baja, también baja la recaudación. Pero eso es bueno para la economía, pero afecta la parte del impuesto a los combustibles que se mueve con el precio. Porque los precios al consumidor en promedio fueron menores que en el año 2018. Los combustibles tienen dos impuestos. Tienen dos tipos de impuestos. Uno fijo y uno que se mueve. Exactamente. Entonces, fíjate cómo tú ves el combate a la evasión. La parte fija del impuesto a los combustibles creció 12%. Pero la parte que se mueve con el precio cayó 2%. En promedio, bueno, crecieron 7%. ¿Qué paga de impuesto el combustible ahora mismo? Paga mucho porque tiene dos impuestos. Tiene un impuesto ad valorem, creo que es de 16%, pero también hay impuestos específicos por tipo de combustible. La gasolina, el gasoil, tienen distintos tipos de impuestos que se van indexando, que es el impuesto que puso desde el 2001 la ley de hidrocarburos. Ahora, en promedio, del precio que paga el consumidor varía de acuerdo a combustible, pero aproximadamente 40% de lo que uno paga es impuesto. Varia un poco. Algunos son 35%, otros un poco más, pero en promedio, el 40% del precio que usted está pagando es impuesto. El que echa mil pesos le está pagando 400 al gobierno. Sí, en algunos combustibles sí, en otros es un poco más bajo, pero ese es el promedio. Hay una legislación que no terminó aprobándose, que ustedes la habían estimado para la meta presupuestaria de este año, que es la de sincerización patrimonial. Y tú explicas que es una de las causas por las que no se alcanzó también esta meta. Explícanos sobre esta legislación. Yo creo que es la principal causa por la cual no se alcanzó la meta, porque lo que estaba previsto es que esa ley se aprobara hace un año. Y por eso la estimación que se puso en el presupuesto era mucho más alta, de hecho, que el crecimiento económico. Y esa ley fue enviada al Congreso en septiembre, octubre del año anterior, o sea, desde el 2017 está ahí. Y recientemente fue aprobada por el Senado, o sea, que pasó el año completo y no se aprobó. Y es una ley que debió acompañar a la ley de lavado de activos, que ya fue aprobada en el 2017. Entonces, lo que uno ha visto es, en casi todos los países, porque la reforma de las leyes de lavado se hizo en casi todos los países al mismo tiempo, es que junto con la ley de lavado, como es un cambio de regla tan importante, se aprobaba algún tipo de ley de amnistía o sincerización para revalorizar las propiedades, que mucha gente sincerizara o transparentara su patrimonio. Y, bueno, no pasó el año, no se aprobó, se está aprobando ahora, falta ahora la Cámara de Diputados y aparentemente la vamos a tener ahora a principios de año. Pero sin duda que eso hubiera dado recursos adicionales. Uno nunca sabe exactamente cuánto va a dar ese tipo de ley, pero hay experiencia en el país de leyes de amnistía y generalmente hay una recaudación importante. ¿Qué plantea la legislación? ¿Un tipo de amnistía para...? Es una suerte de amnistía patrimonial, por ejemplo, si usted ahora mismo hace una revalorización o tiene una ganancia de capital, usted va a pagar un 25 o un 27%. Con la ley usted paga un 3%. Por ejemplo, si usted quiere sincerizar el patrimonio que tiene que no ha declarado, lo puede hacer ahora, pero va a pagar 25 o 27, depende si es persona o empresa. Y eso limita que mucha gente... Correcto, ahora la idea es, bueno, vamos a sincerizarnos con una tasa más baja, que en casi todos los casos creo se puso 3%. Hay propiedades que se sabe que... ¿3% en lugar de 20 y tanto? Sí, porque es una ley de... depende del impuesto, pero... porque la idea es, vamos a transparentar la economía ante la nueva ley de lavado y para que haya un incentivo a hacerlo, se pone una tasa muy baja. Por ejemplo, si usted tiene ingresos que están en el banco pero nunca lo ha declarado, si la deje y lo detecta, ahora, bueno, le cobra la tasa de impuestos sobre la renta vigente. Con esa amnistía se le cobraría 3%. Y realmente eso es lo que se hace cuando hay un cambio tan drástico como lo hubo con la ley de lavado, de reglas de juego. O sea que nosotros entendemos que mucha gente se puede acoger esa ley. Sobre todo eso, una ley que no es para el público en general, es para el que tiene patrimonio y no ha declarado los valores correctos. Sí, no es para los más pobres. No. Bueno, precisamente hablando de incremento injustificado de patrimonio, que ustedes lo están persiguiendo ahora, ahí surgieron temas muy interesantes sobre la forma en que ustedes están detectando eso. Para que los televidentes tengan una idea, él puso un ejemplo de que ellos están investigando hasta en las redes sociales y se han enterado de patrimonios no declarados en procesos de divorcio que la esposa dice cosas que tiene el marido y ese tipo de cosas. Y ellos lo persiguen entonces. Y señalaba que ellos encuentran, tienen formas de saber que empresas que declaran pérdidas o que no declaran mucha ganancia, sin embargo, los accionistas sí tienen un incremento importante de su patrimonio. Entonces ahí la sospecha que cae de la mata es fraude. Sí. ¿Cómo ustedes persiguen y detectan? Bueno, en la reforma tributaria del 2012 se cambió el código tributario, creo que es el artículo 268, donde se puso que los incrementos no justificados de patrimonio, estoy hablando en memoria, pero ahí está el artículo, se consideran como parte de la base imponible. Entonces la DGI le puede cobrar impuestos sobre la renta a eso. Por ejemplo, si vemos que una persona tiene cinco propiedades, pero nunca ha recibido un salario, nunca ha declarado una herencia, nunca ha recibido un dividendo, ¿de dónde salió? Bueno, a eso se le puede cobrar impuestos sobre la renta porque es un patrimonio injustificado. Y la ley nos lo permite y está en la ley desde el 2012. O sea que estamos haciendo eso, sobre todo con personas físicas, y eso era algo que antes no se hacía. Obviamente la gente que tiene más dinero son las que tienen más patrimonio, pero con ese artículo de la ley ya podemos cobrar impuestos sobre la renta. Evidentemente la DGI tiene todo el inventario de patrimonio, de inmuebles, de vehículos que tienen las personas. Otro tema que hemos hecho es el que tú mencionaste, que hemos visto que hay empresas pobres y accionistas ricos, como lo hemos llamado. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, entonces ahora cuando fiscalizamos, auditamos una empresa y vemos ese comportamiento, entonces auditamos a los accionistas también para ver qué está pasando y si están pagando los impuestos correspondientes. Bien, vamos a hacer una pausa. Señores, la DGI tiene un plan que algunos pensarán que es macabro. Van a poner impuestos a Netflix, a Airbnb, a Uber. De eso vamos a conversar con el director de impuestos internos cuando regresemos. Continuamos conversando con Majin Díaz, ingeniero Majin Díaz, director de impuestos internos. Bueno, dejé el tema planteado. ¿La DGI tiene la mira a Netflix, a Airbnb, a Uber? ¿Cómo es eso y cuándo estaremos pagando impuestos y qué vamos a pagar de impuestos por todo eso? Bueno, yo no creo que sea por ahora. No va a ser en los próximos meses. Pero sí es una tendencia que se está estudiando desde hace ya varios años de cómo grabar la economía digital. Siempre hay dos caras de una moneda. Por ejemplo, Airbnb beneficia mucho a las personas, pero los hoteleros están desesperados porque es una competencia desleal. Entonces, el hacedor de política pública tiene que balancear entre no perjudicar tanto a los hoteleros, pero tampoco a los consumidores. Lo mismo con Netflix, por ejemplo. Es una competencia desleal para las proveedoras locales, como Claro o Altís, que están grabados con ITEBI, con impuestos selectivos, etc. Entonces, hay que buscar un balance. No puede ser tampoco que no paguen nada. Entonces, estamos viendo los mecanismos. Ya hay muchos países, Netflix tiene acuerdos ya con más de 100 países de tributación como agente de retención. Se puso en la política presupuestaria de este año que, digamos que como una declaración de intenciones de que se está estudiando el tema, nosotros nos hemos reunido con algunas de esas plataformas digitales, como Netflix, como Uber también. Se han reunido como representantes de ello. Aquí en el país. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido la...? No, Netflix tiene acuerdos de tributación ya con más de 100 países. ¿Y quién representa Netflix en la República Dominicana? No, ellos están representados por firmas de abogados. Ah, ok. Ellos buscan un representante, porque es una empresa ya que transen bolsas, etc. Entonces, en cada país busca a quien los represente. Y lo mismo que Uber y otras plataformas. Y si no tienen representación, nosotros conseguimos los contactos de la empresa directamente con otros países, con otras administraciones tributarias que ya tienen acuerdos con esas plataformas. Yo creo que es un tema de más largo plazo, pero que hay que prestarle atención, sobre todo porque lo que debe funcionar en economía es que las condiciones sean las mismas para todos los competidores. Entonces, no puede ser que uno pague mucho y el otro no pague. Hay distintos mecanismos. Una de las cosas que yo dije ayer y que aplica, yo creo que para casi todas las reformas en la República Dominicana, nosotros siempre la hacemos de último. Eso tiene una ventaja que nos permite ver qué es lo que ha pasado en otros países. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo cómo se ha hecho en otros países. Por ejemplo, hemos ido a Uruguay, a Argentina. Algunos lo hacen a través de la tarjeta de crédito, le cobran esas plataformas, llegan a un acuerdo con los bancos. Otros lo hacen directamente con Netflix o con Uber. Entonces, estamos estudiando. Yo creo que no es algo inminente de los próximos meses, pero la administración tributaria en el mundo está desde hace tiempo mirando a esas plataformas para ver cuál es la tributación y que todo el mundo compite en igualdad de condiciones. Esa es la idea. Claro. Y bueno, son plataformas que ganan mucho dinero en cada uno de estos países también sin dejar una proporción de esas ganancias como pago de impuestos. Hay un tema que siempre ha sido preocupación en el país y es el que tiene que ver con quiénes pagan los impuestos en la sociedad dominicana. Y nosotros tenemos un sistema tributario que es muy regresivo, donde los más pobres a través de impuestos indirectos son los que más pagan y no se termina de hacer una reforma que cambie, que transforme este sistema tributario. En los momentos actuales, ¿cómo se está dando esa relación entre impuestos indirectos, impuestos directos? ¿Están pagando lo que más ganancias e ingresos obtienen? Bueno, la relación, y yo creo que ustedes la han mencionado acá, debe ser aproximadamente que el 30% de los impuestos son directos y el 70% o casi el 70% indirectos. Es decir, el principal impuesto del país es el ITEBI, el que más recauda por mucho. Y quienes más pagan por ese impuesto son los pobres, que son más. Son más, hay una forma que el país le ha adoptado de que paguen menos y es que hay muchas exenciones a los bienes que compran los pobres, como los bienes de educación, salud, alimentos, medicina, están exentos, eso es para que no sea tan regresivo el ITEBI. Pero en la alimentación le han dado varios ajazos. Sí, en alguna reforma, en la última se puso algunos bienes. Es decir, los últimos que han sido agregados han sido productos lácteos, chocolate, café, azúcar. Y en el 2013 pusieron el aceite de cocinar también, que eso no tenía impuesto. Eso es en la yugular del pobre que va. Sí. Entonces, lo que tenemos es que aquí los principales impuestos, además de impuestos sobre las rentas, son el ITEBI, los impuestos selectivos, el impuesto a los combustibles, el impuesto a alcoholes, cigarrillos. Y junto con el ITEBI, pues, hacen la dos tercera parte aproximadamente de la recaudación. Siempre, y lo digo porque yo soy macroeconomista, la regresividad hay que analizarla globalmente, considerando el gasto público. Y lo que se ve, por ejemplo, en Europa es que la desigualdad se reduce mucho, no solo con el sistema tributario, sino por la forma del gasto público. Aún así, yo creo que también es válido ver solo el sistema tributario. Porque si considera el gasto público aquí en la República Dominicana, empeora la situación de ingreso. Real, ese fue un, bueno, yo mismo hice un estudio que habría que repetirlo porque fue hace como 10 años, no cambia mucho la distribución del ingreso. Ha mejorado un poco porque ahora existe un poco más de gasto focalizado con el Bonogás y ese tipo de programas que no existía hace 15 o 20 años. Pero en Europa es muy diferente, con la aplicación del gasto público se reduce mucho la desigualdad. Pero aún así es válido ver el tema de la regresividad del sistema tributario aislado. Ahora, lo que hemos visto, o lo que vimos el año pasado, que yo mencioné ayer, es que los impuestos más progresivos del sistema fueron los que más crecieron. Ah, eso es una buena noticia. Entonces, ¿cuáles son los impuestos más progresivos de un sistema tributario o del nuestro? El impuesto sobre la renta a las personas físicas, el impuesto a los intereses y a los dividendos. Esos dos impuestos, a los intereses y a los dividendos, el 95% de ese impuesto, de la recaudación, lo paga el 0.3% de la población más rica. O sea, son impuestos muy progresivos. Y esos impuestos crecieron, uno creció más de 30%, el impuesto a los intereses, por ahí está el número, mucho más que la actividad económica. El IPI es muy progresivo, creció 15%. El impuesto a la ganancia capital también es bien progresivo. Tenemos ahora una nueva área de ganancia de capital, no solo para las empresas, sino para las personas físicas. Y esa recaudación más que se duplicó el año pasado, creció 136%. O sea, los impuestos progresivos crecieron mucho. Y estamos haciendo un trabajo tratando de buscar impuestos sobre la renta de personas físicas que nunca habían pagado o pagan muy poco. Porque ¿quiénes pagan mucho impuestos sobre la renta a las personas físicas? Nosotros, asalariados, porque nos retienen. Entonces somos cautivos, no tenemos forma de evadir. Pero la diferencia de recaudación con otros países son todos aquellos que no son asalariados, que tienen muchos ingresos, como los profesionales liberales. Y ahora hicimos un plan desde hace tres años para buscar el impuesto sobre esos profesionales que ganan mucho. Bueno, de hecho lo he dicho, había profesionales de esos que ganan cientos de millones de pesos acogido al régimen simplificado de tributación. O sea, declaraban 8 millones de pesos en el año, pero después nos dimos cuenta que tenían ingresos de 100 o 200 millones. Entonces los llamamos, los sacamos del régimen simplificado, y dicen, no, pero usted no pertenece a este régimen. Ahora tenemos controles sobre quién se puede, quién aplica para ese régimen. Y para que mucha gente sepa, joven, sepa que le conviene estudiar, ¿en cuáles profesiones se da más ese caso? Bueno, hay de todo. Porque hay siempre segmentos que le va muy bien de casi todas las profesiones, pero hay médicos que le va muy bien, hay cirujanos plásticos que le va muy bien, hay abogados, por ejemplo. Hay un poco de todo. El tema es que hay que, y en general la experiencia que hemos tenido es que había también desconocimiento de esos sectores, aunque fueran de altos ingresos. Y hemos hecho capacitaciones para esos grupos de profesionales y están pagando. Y yo creo que eso ayuda mucho porque en una sociedad con tanta desigualdad que aquellos que tienen más ingresos, yo creo que es justo que paguen, o al menos lo que dice la ley, que es que paguen un poco más, por eso el sistema de impuestos sobre la renta es progresivo. Entonces, en ese segmento estamos haciendo mucho trabajo, fiscalizando personas físicas, viendo personas que tienen patrimonio pero que no habían pagado impuestos sobre la renta, como yo expliqué ahorita, y eso incluye todo tipo de personas, o sea, contribuyentes. En la DGI, ayer me preguntaba... ¿Qué pasa con los políticos? Sí, ayer me preguntaba también por los artistas, políticos, esos son contribuyentes. Si detectamos contribuyentes con alto patrimonio que nunca han pagado, bueno, aplicamos lo que dice el código y le cobramos por ese incremento de patrimonio no justificado, le cobramos el impuesto sobre la renta. En el caso de los políticos, que yo soy uno porque soy PEP, tengo que hacer declaración jurada, nosotros le cobramos impuestos a los contribuyentes y si coincide que es político, bueno, mejor. Pero la Cámara de Cuentas sí es la que debe ver si hay un problema en la declaración jurada de ese funcionario. Y nosotros vemos la parte de los impuestos. ¿Ustedes simplemente cobran el impuesto? Cobramos el impuesto. Ahora tenemos acuerdos con la Cámara de Cuentas que funcionan bien, ellos tienen acceso a nuestras bases de datos, toda la información que nos piden se la damos y siempre colaboramos con ellos. Otra cosa es lo que ellos hagan con esa información. Nosotros buscamos el impuesto y tenemos ya los mecanismos. Ahora, es un trabajo que toma tiempo, hay muchos de estos sectores profesionales que no estaban acostumbrados a pagar, es un proceso. Y aunque la DGI no puede hablar de casos particulares, porque la ley se lo prohíbe, pero ustedes han estado llamando políticos por incremento de su patrimonio. Contribuyentes. Nosotros llamamos contribuyentes porque el sistema debe funcionar ciego. Tenemos la base de datos, hay más de 300 mil empresas registradas, hay cientos de miles de personas físicas, bueno, asalariados creo que son ya más de 2 millones. Nosotros, como DGI, tenemos la base de datos de las propiedades de los vehículos, o sea, tenemos mucha información, solicitamos y ya la tenemos, la base de datos también de bienes de lujo, por ejemplo, de yates, solicitamos a las autoridades correspondientes, aquellos que tienen aeronaves, porque hay gente que tiene, donde está registrado, ahora ya podemos acceder a información fuera del país, o sea, estamos usando toda la información y lo llamamos, o lo llama la DGI y se le cobra, si no hay un asterisco que diga en una cédula su actividad política. Sí. Y se le cobra el impuesto. Y un tema caliente. César el abusador, mucha gente comentó, porque dijeron que él no pagaba impuestos. Y la gente decía, entonces, ¿cómo que era que no se lo cobraban? Claro, claro. No, no, la gente ahí parece que entró a la base de datos de DGI y ese fal se le pegó. No, la DGI no hizo nada, porque también a veces quieren que la DGI persiga al narcotráfico, al crimen organizado. Entonces, vamos a ver. Primero, la DGI toma nota de ese caso cuando sale en los medios de comunicación y se le atribuyen muchas empresas, pero él no tiene nada registrado. No hay una empresa que se le pueda atribuir ni un patrimonio, nada. Ahora, cuando no... Y puedo hablar porque es un caso público ya. Y no estoy violando el deber de reserva. Ahora, cuando vemos las empresas que se vinculan o se dicen que son de él, lo que vemos es que la DGI siguió todos los procesos normales. Por ejemplo, en los últimos años, esas empresas fueron algunas fiscalizadas, se le determinó deuda, fueron multadas, se le notificó cierre suspendido en algunos casos, que es la notificación de cierre. Se siguieron todos los procesos de cobranza. Algunas estaban pagando. Otras tenían deudas acumuladas que estaban en el área de DGI que persigue la deuda de manera coactiva, o sea, que podemos tomar medidas sobre esa deuda. Otras deudas esas empresas las tenían en los tribunales. O sea, la DGI siguió todo su proceso. Y eso, obviamente, contrario a la percepción de que no hizo nada, lo que vimos al analizarlo nosotros después es que los sistemas de DGI estaban funcionando. Y lo que yo dije cuando me preguntaron de ese caso es que el país podía estar tranquilo, de que la DGI estaba haciendo todo lo posible con todos los contribuyentes. Obviamente, siempre va a haber gente que son fantasmas, que no aparecen como él. Pero sí están las empresas, sí estaban esas personas. De hecho, una de esas empresas, sin saber que había vinculación con ese personaje o con el narcotráfico, no solamente fue fiscalizada, sino que los accionistas fueron fiscalizados. Obviamente, eso para nada significa que haya que someterlo penalmente. Se fiscalizó, pagaron sus impuestos o eso se convirtió en deuda y la DGI siguió el proceso como sigue con todos los contribuyentes. O sea, lo que yo creo en este caso es que lo que refleja es lo contrario a lo que mucha gente percibió, que la DGI estaba trabajando. De hecho, hubo gente que dijo, la DGI se le instruyó parar los procesos de cobro. Bueno, a mí nunca nadie me ha llamado por un caso, ni nunca la DGI. Y voy a poner un ejemplo sobre el que vine a este programa. El tema de los casinos. Hace como dos años salió un reportaje de que los casinos Dream se había abandonado esa deuda, la DGI no había cobrado. Yo tuve que venir a aclarar, no, no, es una deuda que viene de otra gestión, la DGI sigue sus procesos. Al día de hoy, hemos recuperado el 80% de esa deuda de todos esos casinos Dream, porque seguimos todo el proceso. ¿Qué es el casino Dream? Eran los... Bares, casinos. Sí, sí, tenían un... Una combinación. No, tenían un... Eran una... Tenían muchos... Eran propietarios de muchos casinos que fueron sometidos a la justicia internacionalmente. Tenían más de 20 casinos, bancas de apuestas, etc. Y creo que hay algunos que están sometidos a la justicia. Qué buena palabrita, bancas de apuestas. Después del PLD y del PRM, el grupo mejor representado en el Congreso, con unos 40 legisladores, son las bancas de apuestas. Y, como ellos son legisladores, esa actividad que esquilma a los más pobres, que promueve la ludopatía, que es una de las peores adicciones que existen, que arruina a la gente, a pesar de todo eso, las bancas de apuestas pagan menos impuestos, mucho menos impuestos, que las empresas productivas. ¿Cuál es la situación? ¿Hasta dónde llega el privilegio que tienen los juegos de azar? Bueno, pasa algo interesante, que existe una institución para regular las bancas de apuestas, que no es DGI. Existe una dirección de casino y juegos de azar, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, que es que regula, hace la política, etc. Y lo que podemos hacer nosotros es aplicar lo que dice la ley sobre los tributos. En algunos casos, hay porcentajes sobre los premios. En otros, son pagos fijos anuales. Fijos, sí. No tiene que ver cuánto venden. Sí. Nosotros tenemos un área en DGI. También encontramos muchas deudas viajas, hay muchas que se están regularizando. Estamos en... Somos parte de la comisión de casinos y estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para regularizar muchas bancas. Obviamente, las que tienen deudas son deudas de acuerdo a lo que dice la ley. Si el impuesto es bajito, eso es lo que podemos cobrar. Claro. Pero sí, ellos tienen sus leyes especiales que le ponen otras tasas de impuestos. Vamos a hacer una pausa. Entonces, tú arrancas. Con la política. Pero yo tengo también otro tema para el próximo segmento. Y es caliente también. También, vamos a ver. Ustedes saben que... Ah, pero lo va a adelantar. Sí. Que cuando el PLD anunció su equipo de campaña que metió prácticamente a todos los funcionarios, pusieron al director de impuestos internos. Debe haber sido el detalle más criticado de esa decisión. Porque usted se imagina, en campaña el que cobra los impuestos. Bueno. De eso vamos a hablar con más y menos. Vamos a comenzar por ahí entonces cuando regresemos. Bueno, pues está bien. Regresamos con eso. Bueno, Javier me salió su turno. O que le gustó el tema. Oye, pues está interesante. El... Eso fue escandaloso cuando el PLD anunció que todos los funcionarios iban a la calle a hacer campaña y entre esos mencionó al director general de impuestos internos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo lo he aclarado. Yo... Creo que... Bueno, fue un error haber puesto el nombre del director de impuestos. Yo creo que la importancia que tiene la DGI y el poder que tienen en un país pequeño, o sea, no da cabida a que el director de impuestos haga campaña. Podría uno tener preferencias, pero siempre yo me he mantenido al margen de eso y la institución también. En la institución nunca se toca el tema político, nunca se ha cancelado un empleado por política, ni se va a cancelar. Y bueno, tengo muchos amigos en otros partidos que saben que no hay forma de que se notifique a alguien por preferencias políticas, ni mucho menos de hechos. Yo soy familia de Hipólito, Mejía. ¿Ah, sí? Sí, sí, somos familias realmente. Y él mismo sabe que no hay forma que yo me ponga a perseguir a los perremeístas o la institución. Yo creo que la DGI cuando se creó en el 97 se creó para tener una institución profesional. Entonces, bueno, salí en una lista, pero nunca participé, no fui consultado. Yo también me siento honrado de que pensaron que yo podía aportar, pero ocupando un cargo tan delicado en este país, yo creo que debe mantenerse la DGI al margen de la política. Entonces, eso fue un consulto. Realmente, sí. ¿Y cómo maneja la presión? Porque me imagino que en periodos electorales como el que nos encontramos, también hay empresarios que porque apoyan, financian a un candidato, y sobre todo si es un candidato del partido oficial, sienten que deben tener algún tipo de flexibilidad o privilegio frente a la Dirección General de Impuestos Internos. Yo creo que nosotros damos mucha flexibilidad, que es la que nos permite la ley. Porque la ley, a veces los artículos son duros, pero los párrafos dan flexibilidad. Esa es la ley, esa es la flexibilidad que nosotros damos. Porque yo también le pido al otro que se ponga en el lugar de uno. No me piden que yo viole la ley, porque ¿qué va a pasar cuando yo salga del cargo? Entonces, por ese tema yo realmente no siento mucha presión. Siempre hay uno que otro, o que otra persona, pero yo creo que ya se ha ido aprendiendo en el país. Obviamente hay mecanismos para aportar a las campañas, pero la DGI no tiene que ver con eso. Ni aceptamos presiones, ni... Bueno, tengo muchas anécdotas que darían para escribir un libro. Le detectamos un fraude a un empresario hace ya un par de años y él dijo, mire, que no puedo. Es verdad, hice el fraude de comprobante, pero era que ya había pagado a la campaña, entonces no podía pagar dos veces. No le podía pagar al Estado y a la campaña. No, pero usted tiene que pagar su fraude. Y él entendió. Entonces, sí, tal vez históricamente muchos empresarios pensaban eso. Pagan a la campaña, pero entonces no pagan impuestos. Entonces, no hay cabida para eso ahora. Yo creo que él siempre va a haber, sobre todo defraudadores, que dicen que es una persecución política, pero eso no existe. Y yo entiendo que se ha ido aprendiendo. Bueno, precisamente, bueno, ayer lo planteabas en este encuentro, que es el tema de, bueno, aumenta, incrementa la recaudación y tiene que ver mucho con el tema de eficiencia administrativa de impuestos internos. Pero hay un tema que es el tema de cómo ustedes investigan y persiguen los casos de fraude. En este caso, fraude es relacionado con evasión, ilusión fiscal, etcétera, etcétera. Y hay más de 30 casos que se atendieron, que se judicializaron, por llamarlo de alguna manera. Sí, 34 casos. 34 casos. Nos gustaría que nos conversara un poco sobre esto y si en estos momentos se está haciendo también algún tipo de investigación sobre otros casos de fraude. Bueno, hay cosas que te puedo decir, cosas que no te puedo decir. No te puedo decir de cómo se investiga, pero sí ha sido una estrategia, nosotros creamos, se creó esa área en la DGI, un área de investigación de fraude, a la vez que fortalecimos la contraparte, que es el área jurídica y el área de litigios de DGI, que es el área que se encarga ya de la parte penal, cuando amerita un sometimiento. ¿Usted tiene fiscales, por ejemplo, como la DNCD? Sí, sí, tenemos varios fiscales asignados a tiempo completo. Pero eso fue por primera vez, ¿verdad? Eso no existía antes. Sí existía, tal vez uno, pero ahora tenemos varios. Y realmente tenemos un apoyo decidido del Ministerio Público, de la Procuraduría, del anterior fiscal y de esta fiscal de Rosalba. Trabajamos en conjunto y se creó un área en DGI para investigar los fraudes con asistencia del Tesoro Americano, que es el IRS, tal vez la mejor institución en investigación de fraude de tipo tributario, donde tenemos muchas herramientas tecnológicas, muchos cruces de información que antes no existían, y eso nos ha permitido ver los esquemas completos. Antes tal vez encontramos un fraude en una empresa y ahí se quedaba. Ahora llegamos más allá y se someten a los asesores que montan esos esquemas también. Y, bueno, había grandes fraudes a la vista. Y, bueno, se hizo el trabajo, por ejemplo, en el caso de los alcoholes. Hay muchas formas de llegar a los fraudes. Tenemos un área que recibe denuncias, denuncias que pueden ser anónimas, o competidores que van y denuncian porque a veces conocen más de su propio sector. Tenemos muchos mecanismos para iniciar la investigación y después muchas herramientas para hacer una investigación completa y también ayuda mucho la colaboración. Tenemos mucha colaboración con aduanas, con el Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de los alcoholes y cigarrillos hay una Procuraduría de Salud, con ProConsumidor. O sea, es un trabajo completo que se hace y que ha llevado a que se judicialicen esos 34 casos. Hay 34 expedientes en la justicia. Penal, de tipo penal. Penal, exactamente. Bueno, y hemos visto que hasta medida de coerción hay gente con apellido sonoro. Bueno, contribuyentes, nosotros no vemos. Sí, yo sé, pero resulta que sí han caído personas. Nosotros vemos y realmente hay que reconocer que no he sentido ningún tipo de presión política. Yo creo que se ha entendido cuál es el rol y realmente el sometimiento penal es la última herramienta que usa siempre una administración tributaria. Y yo lo mencioné ayer porque también se ha dicho que todos los casos se van por la vía penal. Siempre por vía administrativa se va más del 99% de los casos. De hecho, los casos penales, la cifra exacta es que han ido por la vía penal el 0.28% de los casos. Muy pocos. ¿Se puede decir que cuando llega a la justicia penal es porque se han negado? Es decir, ustedes primero hablan con los evasores y le dicen, aquí tenemos esta prueba. Ustedes están evadiendo. Paguen. Ese es el... No, definitivamente la respuesta es que sí. Llevar un caso a lo penal puede tomar hasta dos años. Puede tomar seis meses si es un caso más pequeño, pero un caso grande toma más de un año seguro. Un año en que hay que fiscalizar a la empresa, que hay que hacer determinaciones de impuestos. Es decir, cuando un caso llega a lo penal probablemente ha habido más de 10 reuniones con el contribuyente, ya sea de los auditores, del área legal de DGI, del área de cobranza. O sea, no hay forma que un caso penal llegue de sorpresa a un contribuyente. Eso no puede ser. No hay forma. Sorprende el hecho de que una persona que ha tenido 10 reuniones con la DGI y que la DGI le ha mostrado el fraude que ha hecho, se empecine en no pagar. Bueno, pasa de todo. Y realmente uno no quiere llegar a ese punto, pero la cantidad de avisos, de notificaciones, no hay forma de que sea por sorpresa, porque para la DGI tiene que documentar el fraude. Hay que entonces auditar la empresa, cruzar la información, notificar al contribuyente. Entonces no hay forma de que sea por sorpresa. Pero siempre hay personas, y como yo dije, algunos defraudadores dicen, se van por el tema político, tratan de buscar ayuda con algún político, dicen que es persecución, o sea, o apuestan a darle larga al asunto, a ver si tal vez se le olvida a la DGI. En términos de impuestos, hay un sector en la economía dominicana que tradicionalmente ha sido muy afectado. Y estamos hablando de la micro, pequeña y medianas empresas, sobre todo por el tipo de impuesto que se ha venido aplicando, se aplicaba, relacionado con anticipos, etcétera, etcétera. Y sabemos de la decisión del régimen simplificado de tributación única que se tomó y que de alguna manera beneficia al sector de las MIPIMES. ¿Cómo se va implementando esto? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Se van acogiendo las pequeñas y medianas empresas a este sistema, a este nuevo sistema? ¿O todavía está resultando un poco difícil su aplicación? Bueno, yo siempre empiezo diciendo que existía un régimen simplificado, que era el PST. Y yo creo que lo que decidimos fue relanzarlo, a ver qué estaba pasando. Muchas empresas pequeñas no se acogían. Cambiamos algunas cosas, evidentemente. Pero el régimen existía del año 2007 y se relanzó en agosto del 2019. A la fecha están solicitando acogerse en promedio unas mil microempresas a la semana. Y ya se han aceptado 14 mil, incluyendo a las empresas que estaban en el régimen anterior y calificaban. Lo que nosotros notamos es que todavía es poco. Por ejemplo, en nuestro sistema, analizándolo, hemos detectado que hay al menos 30 mil microempresas o pequeños contribuyentes que se pueden beneficiar del régimen y que por alguna razón siguen en el régimen normal. Yo creo que algunas están mal asesoradas. Y por ejemplo, lo que hemos hecho es dar mucha capacitación, acercarnos a las instituciones como CODOPIME, asociaciones de pequeñas empresas, trabajar con el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Por qué hay un margen? Yo, viendo ese dato que fue reciente que lo analizamos, el objetivo debería ser en un año que en el régimen haya al menos 30 mil. Es decir, lo que estamos hablando es de que hay empresas pequeñas que siguen pagando anticipo, pudiendo haberse quitado eso de encima. Exactamente. Nosotros hemos identificado con los datos certeros de nuestro sistema que hay al menos 30 mil que aplicando al régimen pudieran dejar de pagar anticipo, de llenar los formularios mensuales, hacer dos o tres pagos al año, sencillo, y no lo hacen. Algunas es desconocimiento, algunas están mal asesoradas, prefieren mantenerse en el régimen normal porque un asesor le dice que tal vez eso puede evadir por ahí o lo que sea. Y lo que estamos haciendo es acercándonos, dando mucha educación, concientizando, trabajando en todo el país. Tenemos en cada oficina ahora alguien que puede dar asistencia a las MIPIME. O sea, pero en un año debería haber por lo menos 30 mil para que sea exitoso. Bueno, yo no sé si tú tienes más temas, yo creo que le hemos sacado el jugo. Siempre una preocupación con relación a impuestos internos es la de la sostenibilidad de los cambios y las reformas que vienen haciendo, sobre todo porque tenemos procesos electorales, no lo sabe, pero es muy probable o es posible que haya cambios. Un nuevo presidente va a haber. Sí, un nuevo presidente va a haber. ¿Hasta qué punto muchos de esos cambios y reformas, o cómo se están asegurando de que cambios y reformas, que se vienen haciendo en la DGI, sean sostenibles y no dependan de que llegue un individuo y vuelva, echa atrás parte de él? Bueno, todo puede pasar en el Estado Dominicano, pero yo creo que uno de los grandes aportes que hizo, y bueno, fue el PLD, Juan Hernández, fue la creación de la DGI en el año 97, y luego la ley que le da la autonomía funcional y presupuestaria que es del año 2006. Y muchas de las cosas que nosotros hemos hecho es mejorar lo que ya encontramos, o sea, no era una institución mala, ni mucho menos, al contrario, se posicionó como una de las mejores de la región por mucho, y lo que hemos tratado es de mejorar y trabajar sobre eso. Y el que venga, bueno, tiene que hacer lo mismo. Yo creo que hemos trabajado mucho con organismos internacionales que van a dar continuidad. Tenemos un proyecto con el BID de largo plazo, con el Tesoro Americano, o sea, esos proyectos, con esa asistencia de esos organismos, va a seguir. Tenemos proyectos con el gobierno de Japón porque dijimos, queremos ir a una cultura diferente a ver si aprendemos algo. Entonces, yo creo que eso asegura la continuidad de la reforma. Y no creo que un presidente se arriesgaría a revertir el proceso, un proceso de reforma de una entidad que se ha mantenido bien profesional en los últimos años. Bueno, agradecemos muchísimo el hecho de que el director de Impuestos Internos haya acercado a venir aquí a hablar todas estas cosas. Yo no sé si dejamos algo en el aire, pero creo que no. De nada, creo yo. Pero yo creo que lo importante es que el país sepa que hay una institución que está trabajando. Hay muchas cosas que uno no puede decir, pero que se están haciendo. Y estamos buscando el dinero, sobre todo en sectores de altos ingresos que antes no pagaban, persiguiendo el fraude. Y tratando de ayudar en el marco de la ley, sobre todo a los pequeños, con los mecanismos que nos da el Código Tributario. Bueno, pues, muchísimas gracias. 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 Gracias.